Ver de cerca a estos animales gigantescos de varias toneladas de pesco y movimientos dóciles y armoniosos es una de las experiencias que recorrerás para toda la vida y la región de Ofiura te lo ofrece. La temporada de avistamiento de ballenas en Máncora y en las playas cercanas comienza a mediados de julio y termina a finales de octubre. En este periodo es que las ballenas corobadas llegan a la costa del Perú y el Ecuador desde las frías aguas de la Atlántida, haciendo un largo viaje de varios miles de kilómetros, tanto para dar a luz a sus crías como para reproducirse. A finales de octubre las ballenas con mucho de ellas llevan ya dos a tres crías y emprenden un viaje de vuelta al sur en busca de comida y aguas polares. Este tipo de ballenas que se ve usualmente es la ballena corobada, también con conocida como yubarda. Esporádicamente se pueden avistar cachalotes e incluso orcas, pero muy poca frecuencia. Otras especies marinas que se pueden observar en el mar de Piura son los delfines, que se ven navegando junto a las lanchas, tortugas marinas, lobos de mar, entre otras especies marinas que te dan la bienvenida. Si tienes suerte y estás en la costa del Perú, principalmente en Piura, entre julio y noviembre puedes ver las ballenas corobadas desde la orilla, pero no es tan frecuente. Usualmente la gente que vive permanente al frente al mar las ven con mayor frecuencia desde la orilla como también a lo lejos, así que te recomendamos visitar Máncora en estas fechas. Así también te recomendamos visitar Máncora, los órganos y frutasal, donde las ballenas tienen a sus crías. ¡Gracias!